¡Arrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos con valor por la internacional! La Unión Sindical Obrera Uso rechaza la masacre ilegal que se está realizando con la empresa Transportes y Equipos, donde se están violando los procedimientos legales y jurídicos para dar por terminado los contratos de más de 236 trabajadores. Hemos desarrollado cuatro ejes principales, un primer eje es el eje político, estamos haciendo la gestión ante el Ministerio del Trabajo, ante Ecopetrol, ante las diferentes instancias locales como es el Ejecutivo local, la Alcaldía Municipal, la Asamblea Departamental y Consejo para que haya un pronunciamiento y salgamos todos por lo menos a defender los procedimientos legales y jurídicos. Tenemos otro eje que es el eje jurídico, estamos entablando todas unas acciones jurídicas para buscar el respeto y la garantía de los derechos de los trabajadores para que se cumplan los procedimientos que han establecido por ley para la terminación de los contratos. Obviamente este eje comunicacional que es hablarle a Barranca Bermeja, hemos sacado comunicados públicos, estamos hoy con los medios de comunicación y vamos a estar por las calles y los barrios de Barranca Bermeja. Sin duda esta situación se da como consecuencia directa de la no realización del proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja y genera un impacto negativo en los trabajadores que laboran en la economía formal, manifestando su rechazo y preocupación. Pues nosotros como trabajadores nos vemos afectados porque le hemos prestado, nos le hemos dedicado nuestra vida a sacar adelante esta empresa al servicio de Ecopetrol, a prestar el transporte a la estatal petrolera. En este momento nos quedamos desempleados en una época que se viene que es muy importante para la familia compartir y en este momento pues en una Navidad sin trabajo y sin contarles que darles un detalle a nuestros hijos, una cena de Navidad a nuestras esposas sin tener como de pronto darles un detallito de Navidad que es lo que espera, mínimo que espera el hijo de uno en estas épocas. La verdad bastante afectado como todos los compañeros de ver la manera tan dura, la manera tan arbitraria como la empresa Transporte y Equipo para la cual hemos laborado durante tantos años, nos está dando este trato que no es de personas y eso avalado por la misma Ecopetrol que en su afán de reducir costos y para tapar lo del problema que hubo, lo de la cuestión de la modernización. Grave porque definitivamente la forma como nos sentimos nosotros los trabajadores en estos momentos que nos despiden de la empresa sin una notificación de una forma tan arbitraria que nunca pensé que íbamos a llegar hasta estos términos. Y por lo tanto pues todos los trabajadores nos vemos afectados en estos momentos, somos 238 familias que quedamos en la calle desempleados, al vernos así pues todo el mundo se siente bastante inconforme, las medidas que ha tomado la empresa, de un momento a otro militarizar, llevar el ESMAD como si nosotros fuéramos unos delincuentes, unas personas antisociales, no me parece la manera correcta como ha actuado la Administración de Transporte y Equipo con los trabajadores. Y por otra parte pues Ecopetrol que es la que ha llevado a las empresas a la quiebra por la no realización de la ampliación de la refinería, de la modernización y si vemos como hoy en día esta empresa es la primera afectada en cuanto a la no realización del PMRB. Pues esta situación de un momento a otro donde no siquiera nos notifican el despido, ni nos pasan una carta de previso ni absolutamente nada, sino que vamos llegando a la empresa y vemos a la policía con ESMAD, o sea como si fuéramos unos delincuentes nos sacaron de la empresa. Y además pasamos a engrosar la larga lista de desempleados que hay en Barranca Bermeja. Y somos cabeza de hogar, tenemos nuestra familia que dependen directamente de nosotros y empezaron con nosotros y pueden seguir con vigilancia, con alimentación, con muchas empresas esterilizadas en la refinería. El llamado es a la unidad para que se logre una resistencia a esta barbarie. La violación al debido proceso por no haber pedido la autorización al Ministerio que señala el artículo 466 del Código Constantivo del Trabajo para poder cerrar la empresa. Era un paso fundamental que debía agotar la empresa y que lo omitió. Y lo segundo, que garantice el derecho de representación sindical de nuestro sindicato para que Ecopetrol se siente con el mismo, abordar una solución para buscar paliar los efectos de una masacre laboral. Hay muchas propuestas, tenemos muchos escenarios por solucionar, necesitamos solamente voluntad política y que obviamente acompañado de una denuncia, de una acción jurídica y de una acción colectiva de protesta, esperamos que tenga resultado. La USO no descansará en su propósito de reivindicar y defender los intereses de la clase trabajadora. Y precisamente frente a esta situación, los trabajadores de transportes equipos realizaron un plantón a las afueras del Palacio de Justicia para poner las tutelas correspondientes y ser escuchados. Uno a uno fueron llegando hacia las instalaciones del Palacio Municipal trabajadores de la empresa Transportes Equipo y las directivas de la Unión Sindical Obrera USO para instaurar una tutela donde se estaba exigiendo el derecho al trabajo. Hoy es una posición de la USO y de los trabajadores que reclamamos el derecho al trabajo digno. Al igual que aquí, en esta manifestación, también estamos en la Asamblea Departamental, hay un grupo de trabajadores, de dirigentes que están en la Asamblea Departamental de Santander junto al diputado Roberto Esmalvás, exigiéndole a Copetrol y a la empresa de transporte de equipos que no se lleve a cabo esta masacre laboral que se quiera hacer no solamente con los trabajadores, sino con sus familias. 238 familias barranqueñas que hoy van a ser parte del mototaxismo de vendedores ambulantes porque se les quita ese derecho al trabajo digno. Entonces, hacemos el llamado a la comunidad general a que se solidarice y acompañe esta justa lucha de nuestros trabajadores que hoy reclaman del gobierno de Santos y reclaman a las autoridades que no pueden quedar sin trabajo y por el contrario, exigimos que nuevamente se les dé ese contrato de trabajo y que sigan laburando para Ecopetrol. El reclamo de los trabajadores era en que en Barranca Bermeja se estaban recibiendo las tutelas y que luego eran remitidas a la ciudad de Bucaramanga, tema que no debe ser así, asegurándole el presidente de la subdirectiva de Barranca Bermeja, Fernando Coneo. Bueno, nosotros estamos acudiendo previamente al Estado Social de Derecho. Estos trabajadores, hoy lo que se está poniendo con esta tutela es ese derecho a seguir laburando dignamente y por eso, así sea un solo juez laboral, creemos que hay otros juzgados que apoyan también cuando se ponen ese tipo de tutelas y lo que estamos exigiendo es que se reciban y que se les den el curso natural jurídico que se les debe dar, que son en términos de tres, cuatro o cinco días se deben dar respuesta si sí o no. El problema de los trabajadores y familiares de la empresa Transportes y Equipos es una masacre laboral donde la más perjudicada es Barranca Bermeja y su economía, por ello el llamado es a todos los ciudadanos para que apoyen la lucha que viene adelantando la Unión Sindical Obrera Uso. Y este tema de los despidos no termina aquí. En la ciudad de Bogotá se llegó a cabo una reunión por parte de los cuatro sindicatos donde se estuvo dialogando con los trabajadores que fueron notificados el pasado 4 de noviembre. Los sindicatos Suso, ADECO, ASPEC y Sindispetrol en días pasados en la ciudad de Bogotá convocaron a todos los despedidos de Ecopetrol a una reunión en la sede de la Uso Bogotá para generar soluciones a las notificaciones de despidos el pasado 4 de noviembre. El paso que estamos haciendo es, primero que todos los trabajadores, decirles que tenemos que unirnos, tenemos que no les dé miedo llegar a nuestras organizaciones, porque eso la empresa lo tiene muy claro, que con el miedo que hoy está propagando por todos los rincones, es lo que tiene a la gente así. Y la idea de nuestra organización es que la gente se vuelque a afiliarse. Hoy la salida que tienen los trabajadores en Ecopetrol definitivamente es llegar al sindicato y ser parte del sindicato, no solo como afiliado, sino también como un afiliado activo, que no le dé miedo salir a un mítin, que no le dé miedo salir a una huelga, que no le dé miedo salir a un paro, que si tenemos que hacer horas laborales, hacer un plantón, hagámoslo. Ecopetrol despidió a más de 100 trabajadores de los cuales un alto porcentaje era personal no sindicalizado. Bastante preocupación, se ve que hay mucho temor de todos los trabajadores y muy en particular de los que no son sindicalizados. Por eso les hacemos un llamado para que se afilien a cualquiera de los sindicatos hoy existentes. Solamente eso pese en las garantías que le puede brindar cada uno de ellos para defenderlo en llegado el momento. Estos golpes a los trabajadores tienen el propósito de gobernar con el miedo para proceder a la liquidación de la empresa en medio de una política neoliberal que encarna la presidencia de Juan Manuel Santos y en Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry. Pienso que es un balance positivo porque como lo expresamos todos los sindicatos, logramos la unidad, estamos todos de acuerdo en defender al trabajador y sus derechos, esté o no sindicalizado, porque es un derecho que cada uno tenga su contrato laboral, que tenga sus condiciones de acuerdo a lo convenido por la ley y estamos para eso, tanto asesorar a las personas que están adheridas a nosotros como las que no, lo importante es darle la mano en este momento que todos los necesitan. El mensaje que yo les doy es que se adhieran a los sindicatos, porque independiente de que usted sea o no, tenga las condiciones laborales o no en este momento aseguradas, así no esté sindicalizado, un sindicato le da a usted la oportunidad de que en un momento de un despido lo podamos defender dignamente como debe ser, de que lo podamos acompañar. Como hemos visto en esta sala, la mayoría no eran sindicalizados y sin embargo los estamos acompañando. Los sindicatos rechazan la persecución sindical que ha realizado Ecopetrol en contra de los trabajadores sindicalizados en todos los sindicatos e invita a la empresa a negociar colectivamente el contenido de pliegos de peticiones presentados por ASPEC. Nosotros a ellos sin perjuicio de que estén o no sindicalizadas, lo hemos venido dando el mismo acompañamiento, pero ellos mismos se han dado cuenta que la ventaja de estar afiliado a la organización sindical es mucho más grande que la que no tienen ellos por no estar afiliado a una organización sindical. Hoy lo lamentan, no haberse afiliado a los sindicatos o particularmente a la unión sindical obrera, pero como ya no se puede lamentar nada, pues nos toca mirar hacia adelante. Muchos de estos compañeros demandarán a Ecopetrol por indemnizaciones plenas de perjuicios, otros revisarán sus situaciones particulares, aquí madres, cabezas de familia, trabajadores con estabilidad laboral reforzada, y para todos ellos, al menos el acompañamiento jurídico, político, se los estamos brindando por pura solidaridad de clase, solidaridad de clase que obviamente tiene esta organización sindical y en la que se dieron cuenta que estar del lado de Ecopetrol, que estar del lado de la administración, que aislarse del mundo sindical y de la organización de los trabajadores no les brindó en este momento ningún tipo de apoyo ni de respaldo. Nosotros vamos a seguir insistiendo ante Ecopetrol que para estos compañeros hay salidas, vamos a seguir reclamando del Estado responsabilidad no solamente con estos 100 compañeros, seguramente con todos los que vendrán, sino también con los más de 30 mil trabajadores de la industria del petróleo que han sido víctimas de esta crisis que no la generamos los trabajadores, y frente a las cuales no solamente las multinacionales, las empresas petroleras, el Estado a través del SENA, del Ministerio del Trabajo, deben aportar para reincorporar a estos trabajadores a la vida laboral máxima aquí en Ecopetrol cuando estos compañeros están saliendo y al otro día están siendo reemplazados. En palabras del mismo Vicepresidente de Talento Humano, Ecopetrol a finalizar el año terminará con la misma o con una mayor nómina que con la que empezó el año 2015, lo cual demuestra que aquí no hay un ajuste de nómina, sino simplemente una puerta giratoria en la que están saliendo trabajadores con muchos años de experiencia, los están degradando, aburriendo, acosando laboralmente para ser reemplazados por fichas políticas de la actual administración de Juan Carlos Echeverry, en lo cual hemos coincidido los cuatro sindicatos al interior de Ecopetrol. Los sindicatos seguirán con el firme propósito de continuar sindicalizando trabajadores, concientizándolos de la necesidad de la lucha y de no descartar la huelga por la defensa de Ecopetrol y los derechos y beneficios de los trabajadores. Y precisamente frente a esta difícil situación de despidos masivos, aquí les presentamos algunas historias y la difícil situación que tienen que pasar estas personas a haber sido notificadas el pasado 4 de noviembre. Me fue notificado el día 4 de noviembre del presente año el despido y pues mi situación actual es preocupante porque yo tengo con la empresa y con Ecopetrol unos créditos de vivienda firmados a largo plazo, como todos ustedes saben, y apenas llevo pagándolos cerca de dos, tres años y en estos momentos pues la situación que ya todos conocen del mercado laboral es bastante crítica, en cambio esos compromisos no dan espera y me siento bastante afectado. La situación dentro del entorno familiar también ha cambiado bastante, mis hijos están muy preocupados, mi esposa también la digamos con toda honestidad, tengo que decir que la relación está un poco fría debido a la misma situación, porque ya sabemos cómo es esta situación, yo ya la viví hace muchos años atrás y ahorita no me la esperaba. Me encuentro afectado, ya que mi madre se encuentra trasplantada de un riñón, tengo un hijo de 15 años con un riñón tópico y en este momento yo me encuentro con ligamento cruzado anterior con rotura y medisco medial con rotura. Así a quemarropa, sin más, lo único que te dicen es, acaba de llegar tu despido, no sabemos por qué, no entendemos por qué, sencillamente son decisiones de la empresa y acá está tu carta, fírmala y no es más. Ante esto, pues la preocupación es máxima, porque para mí es muy claro, para mí es muy clara la persecución laboral desde hace dos años y medio que ha venido en mi contra y de algunos compañeros desde la llegada a la planta, la coordinación de la planta de procesos del ingeniero Armando Esteves Prieto Acosta. Llevaba aproximadamente cuatro años con calificaciones de promedio alto, recibí varios reconocimientos como tal de parte de varios directivos de nuestra empresa, pero desafortunadamente el 4 de noviembre del presente año fui notificado de un despido sin justa causa, de una manera absurda prácticamente porque me encontraba trabajando, me mandaron a llamar para la oficina del señor gerente y de un momento a otro me dijeron que me había llegado la carta firmándomela por él mismo y pues yo le dije que me explicara exactamente por qué era y él dijo que se reservaba todos los derechos porque prácticamente la empresa tiene todo el derecho de despedir cualquier persona en cualquier momento porque la ley se lo permite. Esa noticia lo coge a uno y lo desubica totalmente. Yo actualmente tengo problemas de columna, tengo una hernia y voy para valoración con el neurocirujano el día 9 de diciembre. Aparte de eso, pues ya tenía otras valoraciones con otro neurocirujano el cual me había dicho que me tocaba operar porque tengo una inestabilidad cementaria. En la parte de mi familia tengo a mi hijo que es especial, tiene cuatro años ya de que le están aplicando una hormona de crecimiento. Esa hormona de crecimiento debe aplicársela todas las noches porque según la doctora que la está atendiendo en Bucaramanga, el médico especialista, no debe ser ininterrumpida la hormona porque ocasionaría serios daños en su crecimiento. Y en otras informaciones queremos darles a conocer a ustedes un balance de lo que fueron las elecciones del pasado 26 y 27 de noviembre. La Uso realizó las votaciones para la elección de la Junta Directiva Nacional y las juntas de las subdirectivas de la Asamblea Nacional de Delegados donde mediante un convenio con la Universidad de La Paz acompañó la transparencia de estas elecciones. Bueno, pues la Unión Sindical Obrera y sus dirigentes se acercaron a Unipaz y nosotros realizamos elecciones durante todo el año para procesos internos del gobierno universitario y esta experiencia la vio la Unión Sindical Obrera como un proceso legítimo y hicieron un seguimiento durante todo un procedimiento que hicimos y nos propusieron que nosotros lideráramos el proceso de acompañamiento de la veeduría y del ejercicio democrático que ellos realizan durante dos días en sus diferentes sedes en todo el país. Para ello firmamos un convenio de asociación entre las dos instituciones. Nosotros a través de nuestros administrativos, estudiantes, docentes vamos a apoyar el proceso acompañando cada una de las mesas siendo responsables de la veeduría, del cierre de la urna, del conteo, de los votos acompañando todo el procedimiento y bueno, haciendo que este proceso que es un proceso democrático le permita tener legitimidad dentro del desarrollo de la estrategia que la misma Unión Sindical Obrera desea para sus trabajadores y para su entorno. Se dispusieron varias mesas dependiendo del número de afiliados en cada sección en los campos. Los requisitos de los afiliados para votar fueron los siguientes. Quienes eran trabajadores directos de copetrol o de empresas presentaron su carnet de trabajo y su último desprendible de pago para comprobar la cancelación de las cuotas. Los contratistas presentaron copia de su contrato de trabajo o el certificado laboral y el último finiquito de pago donde constataba la afiliación. Ha sido un escenario muy cordial primero que todo no hubo problemas de parte entre los trabajadores tal vez tuvimos algunos inconvenientes logísticos iniciando jornada el día 26 que fue el jueves al ingreso de los muchachos y muchachas que nos ayudan en las mesas pues tuvimos un inconveniente con la administración para ingreso pero se solucionó. Pues tratamos desde la subdirectiva arranca generar una ruta de la urna para que abarcara las mayores partes de refinería hubo una participación pues significativa de los trabajadores afiliados tal vez tendremos que reconocer que tendremos que mejorar unos temas del manejo del censo pero eso es algo que el abuso se va a proponer desde este periodo que inicia a irlo trabajando desde esta junta pues agradecer a todos los que colaboraron incluso a la Unipaz que está jugando un papel muy importante en que se desarrolle esto con las mejores prácticas en este momento estamos haciendo los conteos y ya yo creo que para la otra semana pues les estaremos anunciando oficialmente pues quienes son las personas los hombres y las mujeres que van a ser parte de esta nueva junta la Junta Nacional la Junta de la Subdirectiva Barranca quienes van a ser parte de la Asamblea Nacional de Delegados y quienes van a ser parte del Comité de Ética que pues que todos juegan un papel muy importante dentro de la estructura sindical del abuso alrededor de 13.000 trabajadores estaban actos para votar los trabajadores y trabajadores hicieron uso de su derecho al voto donde de manera organizada y transparente se realizó esta elección las nuevas juntas no la tendrán nada fácil debe liderar una pelea frontal en contra del afán del presidente de la empresa Juan Carlos Echeverry y del presidente de Colombia Juan Manuel Santos en privatizar a Ecopetrol El pasado 26 y 27 de noviembre se realizaron las elecciones de las diferentes instancias de representación a la Unión Sindical Obrera instancias de la Asamblea Nacional de Delegados del Tribunal de Ética y Disciplina Sindical de la Junta Directiva Nacional y de los miembros o integrantes de las diferentes subdirectivas en el país fue un proceso que se caracterizó por la participación masiva de los trabajadores en donde participaron alrededor de 10.000 trabajadores de las distintas zonas del país y hubo una participación pues masiva en cada una de las subdirectivas es importante pues recalcar que estas elecciones se hacen de manera unificada y se hacen cada dos años y vivimos pues un proceso democrático en el cual todos los trabajadores pudieron participar y elegir sus representantes los resultados de manera oficial los estaremos dando a más tardar el día martes de la próxima semana ya cuando se cierren las actas de escrutinios y se tenga confirmación de los 20 dirigentes que van a asumir en la Junta Directiva Nacional y además los integrantes de las demás subdirectivas en el país adicionalmente es importante resaltar el papel que jugó la Universidad de La Paz en el convenio que se hizo de manera interinstitucional con esta universidad agradecerle al ingeniero al rector de la Universidad Oscar Porras por toda su colaboración a todos los docentes estudiantes y comunidad educativa que participó en estas elecciones ellos jugaron un papel fundamental como jurados en cada una de las mesas en el país alrededor de 150 personas que dispuso la Universidad de La Paz se desplazaron a cada una de las zonas del país a atender las 133 mesas que había en todo el territorio nacional y a través de eso pudimos garantizar que se realizaran unas elecciones de la manera más transparente y cumpliendo los requisitos establecidos en los estatutos y en el reglamento electoral el mensaje para los trabajadores es un mensaje positivo hay que seguir organizando unificándonos hacer que este sindicato siga creciendo para poder enfrentar las políticas que se vienen o se van a implementar o se quieren implementar a través de la administración de Ecopetróleo y el gobierno nacional y la única salida es a través de la organización a través de la unidad y a través de la lucha con esta unión sindical obrera que lleva 92 años de historia y de lucha bien ese fue un balance general de lo que fueron las elecciones del pasado 26 y 27 de noviembre la próxima semana les estaremos entregando a ustedes detalles de los trabajadores que ocuparán los cargos los diferentes cargos en las juntas directivas de la unión sindical obrera uso recuerde visitar nuestra página web www.usofrenteobrero.org recuerde visitarnos y nosotros nos reencontramos la próxima semana abrumémonos todos en la lucha y salgan los pueblos con valor por la internacional era la próxima semana el coloured